Hola, ¿qué tal?, les damos la bienvenida a la Universidad Tecnológica del Mayad, y en esta sección mostraremos el desempeño, trabajo y conocimiento de los alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación en Área Multimedia y Comercio Electrónico, con tan solo un mes han demostrado un buen desempeño en la carrera, esta carrera nos enseña todo lo relacionado con la tecnología, multimedia y comercio electrónico, que disfruten de este fotoclip, ya que el equipo de multimedia y comercio electrónico lo hicieron especialmente para ustedes, mi nombre es Skinec12 y fui creado por el equipo multimedia y comercio electrónico y fue liderado por el ingeniero en sistemas computacionales Guillén Aurel Katzinkab. ¡Gracias! 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 fíjase me, oh no, acá abajo y el otro y la la engancha y perfecto y un maravilloso ya, claro que tú ya, claro que tú y un maravilloso ya, claro que tú ya, claro que tú y quizás con el aire ya, mira y Opan Gangnam Style Hey, sexy lady Opan Gangnam Style Hey, sexy lady 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 그녀보다 사상이 울통벌통한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 간대까지 가볼까 아름다워 Opan Gangnam Style 강남 Style Opopan Gangnam Style Episode 8 강남 Style 여기까지 5 SEXY LATER Op 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 Oppan Gangnam Style Heeeey sexy lady Op 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 Heeeey 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 Yo know what I've seen Oppan Gangnam Style Ey, sexy lady Open Gangnam Style Ey, sexy lady Open Gangnam Style Y se gasta, aventándolos en unidades más pequeñas, aptas para el transporte, porque sean confiables. Por ejemplo... Y ese gap para que están en las unidades más pequeñas, altas para el transporte, que sea confiable, por ejemplo, como ya les dije que tengo que hacer un viaje de acá hacia Vasco, por ejemplo, si tengo que cargar todas mis cosas, no lo voy a llevar así, nada más, en bolsas, en todo, no lo voy a llevar así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!